Muchísimas gracias por asistir. Hace un tiempo ya, como recién lo anunciaba el Secretario de Gobierno, que además es un amigo personal, Roberto, comenzaron las gestiones del equipo de gestión del Intendente de la Borde, no solamente en Río Cuarto, donde nosotros tenemos sede, sino también en la ciudad de Buenos Aires, donde está físicamente nuestro Ministerio de Producción y Trabajo, con la firma de un convenio para empezar a articular acciones que tienen que ver con la capacitación y las prácticas laborales. Con esta idea, con la idea de contarles que hay más de un millón de jóvenes en la actualidad en nuestro país y que Córdoba no escapa de esta realidad, ese millón de jóvenes que no estudia, que no trabaja, que no ha tenido inclusive la primera oportunidad laboral, y que cuando sale a buscar trabajo se encuentra con dos preguntas muy rápidas que tiene que responder. Primero, el nivel de estudios alcanzados, y después si posee experiencia laboral. Difícilmente a los 18 años podamos tener alguna experiencia laboral comprobable. Entonces, estos programas del Ministerio de Trabajo, que no son de nuestra gestión, que no son de la gestión del presidente Mauricio Macri, sino que vienen desde el año 2011, 2012, y que cuando asumimos nosotros en el año 2016, empezamos a trabajar conjuntamente con el municipio de Maquena para que los habitantes de Maquena no estén más privados o que no estuviesen durante mucho tiempo más privados de estos programas, porque son programas nacionales, y un cordobés es un cordobés en Maquena, en Río Cuarto, en Córdoba Capital, y un argentino es un argentino en Buenos Aires, en Córdoba Capital y en Maquena. Así que en función de esto, direccionamos nuestros programas, que era vincular a jóvenes al sector privado, a que realicen prácticas laborales, con la posibilidad de empezar a responder esas dos preguntas claves que debemos afrontar todos los que salimos a buscar trabajo. Y de empezar a transformar nuestro currículum vitae, que cuando lo planteamos por primera vez, es una hoja en blanco con nuestros datos personales, y que a partir de hoy van a tener la posibilidad de certificar que han hecho un entrenamiento para el trabajo durante 20 horas semanales, de lunes a viernes, con un incentivo del Ministerio de Trabajo, y que eso mejora sus condiciones de empleabilidad. ¿Qué es lo que les da la denominada palabra experiencia comprobable? Bueno, para el año que viene tenemos pensado, recién estuvimos conversando con el Intendente y con Roberto, quien se preocupa muchísimo porque el municipio, además de ser un municipio que se ocupe del alumbrado, del barrio, de la limpieza, sea un municipio de una ciudad tan pujante como esta, que genere políticas públicas para enfrentar los flagelos como las adicciones, para enfrentar los flagelos de la falta de oportunidades, y para que ustedes puedan capacitarse, mejorar sus condiciones, y quien así lo desee puede quedarse a vivir en esta ciudad tan linda que tienen y no tengan que armar el bolso y salir a buscar una oportunidad ya sea más al sur, o para el lado de Río Cuarto, o para Córdoba. Entonces, el año que viene vamos a tener una serie de capacitaciones, con cursos específicos, con aulas móviles que también tiene nuestro Ministerio, para que puedan, van a ver en los próximos días, Alcira Gigena va a tener un aula móvil en cuanto a lo referido a mecánicas de motos, que son cursos intensivos que duran un par de semanas y que tienen certificación de nuestro Ministerio, y que tiene que ver con esto. En tiempos difíciles, es difícil crear empleo, porque al sector privado muchas veces se le exige cargas impositivas, que pague impuestos, y se hace difícil formalizar trabajadores. Pero tenemos muchas expectativas que la rueda empiece a girar nuevamente a partir de febrero, marzo del año que viene, por lo que va a haber nuevas contrataciones de nuevos trabajadores, y quienes están en nuestro programa, es decir, todos ustedes, tienen un régimen adicional, que es la posibilidad de que el Ministerio acompañe con un incentivo económico en la contratación si son formalizados, para ayudar al empleador y para ayudar a esta franja etaria tan vulnerable a que se inserte en el mercado laboral de manera formal.